Bienvenidos, aquí comienza una edición de La Biblia para Todos, auspiciado por la Sociedad Bíblica Peruana. ¿Cómo están amigos? Estamos hoy lunes 27 de octubre, listos con las miras bien puestas para iniciar La Biblia para Todos. Les saluda Diana Losa, compañera de Alberto Torres. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días Diana, muy buenos días amigos oyentes, profundamente agradecido con Dios por los momentos felices, pero también por los momentos a veces de circunstancias y adversidad. Pero sigamos adelante, prosiguiendo al supremo llamamiento del Señor y en esta ocasión llevándoles información de interés en tu programa La Biblia para Todos. Así es, súbale volumen de su radio porque estamos ya con el devocional para hoy. Tú me dijiste, yo te voy a instruir, te voy a enseñar cómo debes portarte, voy a darte buenos consejos y a cuidar siempre de ti. Libro de Salmos, capítulo 32, verso 8. Cuenta la leyenda de Beethoven, el gran compositor alemán que acostumbraba a caminar por el bosque para realizar ejercicio y buscar inspiración para sus creaciones. Un día, durante uno de sus paseos, escuchó una melodía que le llamó la atención. A pesar de que ya estaba perdiendo el oído a causa de una creciente sordera y que la combinación de las notas que escuchaba no era tan armoniosa, de inmediato se dio cuenta de que aquella era una de sus piezas musicales más famosas. Descubrió que el sonido provenía de una pequeña casa en la ladera de la colina. Caminó hasta allí y por la ventana observó que un niño ciego sentado al piano intentaba interpretar aquella melodía para su familia. Emocionado por la situación, el compositor no resistió el deseo de golpear a la puerta y pedirles que lo dejaran entrar. Los dueños de casa asintieron intrigados por conocer la identidad de aquel personaje. Beethoven se acercó hasta el piano y le pidió al pequeño que lo dejara tocar. Sus magistrales manos interpretaron la misma melodía de una manera tan perfecta y hermosa que hizo que el pequeño ciego saltara de alegría gritando. ¡Es el maestro! ¡Es Beethoven! Las personas viven como mejor les parece, pero sin la ayuda de Dios es imposible lograr la armonía perfecta. Permitamos hoy mismo que aquel que compuso nuestra vida sea quien nos dirija y enseñe cómo vivir en plenitud. Leamos la Biblia y hablemos con Dios en oración cada día. Escuchemos sus consejos, compartamos con Él nuestros sentimientos y aprendamos desde la juventud cómo vivir una vida dichosa. Tal como nuestro creador diseñó para todos los seres humanos. Este fue el devocional H2O de Sociedades Bíblicas Unidas. Adquiérelo en Avenida Petit Wars 969, Santa Beatriz. ¡Qué precioso devocional, ¿no? Dejar que el maestro pues sea aquel que conduzca nuestras vidas, Él conoce cómo nos hizo, Él sabe a perfección cómo estamos diseñados y definitivamente tenemos que acercarnos al maestro para que Él sea aquel que nos ayude a vivir una vida conforme a su voluntad. Realmente, si Dios nos motiva, tendremos un verdadero y genuino propósito y nuestro paso por la tierra no será en vano. De inmediato damos paso a las noticias nacionales e internacionales del acontecer de la Biblia. La Sociedad Bíblica Peruana te invita a participar de los estudios bíblicos grupales de la Epístola a los Gálatas, que se realizarán en el Hotel La Privacía, ubicado en la Avenida Alejandro Tirado 401, altura de la cuadra 9 de la Avenida Petit Wars, en cuatro horarios. Para elegir, que inician el martes 28 a las 8 y 30 de la mañana, miércoles 29 a las 3 de la tarde, el miércoles por la noche a las 7 y el jueves 30 de octubre a las 7 de la noche. Informes e inscripciones en la Casa de la Biblia o al teléfono 433-5815. Escríbenos también a educa.sbp.org.pe En internacionales. Durante el siglo, los judíos han tratado de probar la existencia del Templo de Salomón en Jerusalén. Para los científicos, no hay pruebas que comprueben los relatos del Antiguo Testamento. Sin embargo, hace poco, se desenterró un antiguo vertedero en las afueras de Jerusalén. En el lugar se encontraron muchos restos de animales y se comprobó que procedían de los desiertos a cientos de kilómetros de las regiones de Jerusalén, como Arabia y Transjordania. Esta información es consistente con los relatos bíblicos de las fiestas judías que tuvieron lugar en el Templo y atrajeron a judíos de todo el Oriente Medio. Este hallazgo refuerza las ideas de que Jerusalén era un centro de peregrinación constante. Tarde o temprano, Alberto, nos damos cuenta que la arqueología le da la razón a la palabra del Señor. Y nos alegra, ¿verdad?, estos hallazgos porque muchos creyentes van a tener más argumentos también para aquellos que cuestionan las Sagradas Escrituras. Claro que sí, por supuesto, Diana, y celebramos y damos gracias a Dios por todas estas situaciones que ocurren minuto a minuto, día a día, con el pasar del tiempo. Y en nuestro país queremos recordarte que el proyecto Misionero siembra una Biblia y apadrina un traductor. Tú y tu iglesia pueden colaborar alcanzando sus donaciones a la Casa de la Biblia, Petituars 969, o mediante depósito en nuestra cuenta corriente del banco de crédito, número 193-073-5860-028. O si deseas, podemos recoger tu donativo llamando a los teléfonos 433-5815 o al 994-610273. Recuerda, siembra una Biblia y apadrina un traductor. La Casa de la Biblia te presenta un producto súper especial. Instrucciones prácticas para nuevos creyentes. El autor es Rodolfo Cruz Aceituno. Son lecciones básicas dirigidas a orientar a futuros miembros de la iglesia. Y es que este pequeño libro, pero importante, contiene lecciones básicas e indispensables. Dirigidas a orientar al nuevo creyente en el significado del paso que acaba de dar al aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Instrucciones prácticas para nuevos creyentes se ha convertido en el manual por excelencia de las iglesias que ofrecen clases a sus futuros miembros. No dejes pasar la oportunidad y compra ya este libro a un precio súper especial. Si deseas más información acerca de este y otros recursos y mucho más, visita nuestra página web www.sbp.org.pe. También puedes seguirnos en YouTube, en nuestra fanpage o en Facebook como Sociedad Bíblica Peruana. Bien, ha llegado el momento de enviar un saludo cariñoso para nuestros oyentes que hoy están de cumpleaños. Hoy lunes 27 de octubre, Alberto. ¡Feliz cumpleaños para Gisela Mariela Aldoradín Gutiérrez! Carlos Baltazar Alameda. Humber Néstor Vega Arias. Huidilberto Díaz Midman. Julia Ramírez García, viuda de Meléndez. Madeleine Muñoz Obispo. Un abrazo fuerte y sincero a la distancia. Que Dios bendiga grandemente sus vidas. Gracias por estar siempre involucrados con todo lo que desarrolla el Club SBP. ¡Feliz cumpleaños también para ti, amigo oyente, que estás en cualquier punto de nuestro amado Perú! Ya sabes, entonces, si quieres hacerte socio del Club SBP, acércate a la Casa de la Biblia y tú también podrás contribuir con la extensión del Reino de Dios. Estamos en octubre, mes de la Reforma, y en este momento presentamos Conociendo los Libros de la Biblia. En esta oportunidad, los Efesios. En esta carta encontramos que Pablo ora por plenitud de Dios para sus lectores en Efeso. Plenitud es una palabra característica en Efesios y nos motiva que como cristianos debemos seguir creciendo en Cristo Jesús hasta alcanzar su plenitud, que es la abundancia de la gracia de Dios en nuestras vidas. Pablo oró también en esta carta que sus lectores reciban la fuerza del Espíritu y conozcan el Señorío de Cristo para que arraiguen su vida en amor, para que alcancen el conocimiento del amor de Cristo en todas sus dimensiones y hasta la plenitud de Dios mismo. Puedes encontrar esto y mucho más en el libro El mensaje de Efesios de John Stott. Descubre lo mejor en Biblia hacia ahora en literatura aquí en la Casa de la Biblia de la Sociedad Bíblica Peruana Visítanos en la Avenida Petit Tuars 969 Lima o llávanos al 433-0232 El verdadero cristiano es fiel a su Dios, amable para con su prójimo y se domina a sí mismo, todo lo cual es el resultado de la gracia de Dios. No te pierdas el Estudio Bíblico de Gálatas Lugar en el Hotel La Primacía Alejandro Tirado 401 Santa Beatriz Informes en la Casa de la Biblia Avenida Petit Tuars 969 Santa Beatriz Teléfonos 433-5815 433-0232 Anexo 111 o 215 Así es, estás en sintonía de tu programa La Biblia para Todos y mañana, recuerda, tienes la oportunidad de llevar a cabo el Estudio Bíblico del Libro de Gálatas el cual se realizará en el Hotel La Primacía ubicado en la Avenida Alejandro Tirado 401 Esto está a la altura de la cuadra 9 de la Avenida Petit Tuars Mayores informes e inscripciones Llamando al 433-5815 o en todo caso, puedes escribirnos al correo educa-spp.org.pe Continuamos y de inmediato ya tenemos una amena conversación en esta mañana con una visita especial ¡Mucha atención! Así es, se trata de Rosario Guevara y es promotora de ventas de la Sociedad Bíblica Peruana Siempre con novedades Rosario, muy buenos días Buenos días, Diana, Alberto Muy contenta de estar nuevamente con ustedes gracias por la oportunidad y también pues para compartir algo muy importante con nuestros oyentes Así es, Rosario agradecidos por tu visita y por supuesto sabemos que en las próximas fechas se avecinan celebraciones un tanto muy buenas y otras no y justamente queremos estar preparados para esos días y qué mejor si aprovechamos ese tiempo para instruir en nuestros pequeños cosas fundamentales que tiene la palabra de nuestro Señor Exacto, bueno, siempre pienso que es muy importante y clave también para todas las iglesias el poder, bueno, tener esta labor misionera de presentar el Evangelio ¿Y cuánto más a nuestros niños? Creo que los niños son muy receptivos y pues están en una edad en la que absorben, aprenden bastante entonces el tema de hoy es en referencia a ellos cómo presentar de una manera práctica, de una manera sencilla el Evangelio a los niños ¿Hay diferencia, entendemos, entre presentar el Evangelio a un adulto y a un niño? Por supuesto que sí para presentar el Evangelio al niño tenemos que pues adecuarnos a ellos tenemos que presentarles la palabra de Dios de una manera sencilla de modo que ellos lo puedan entender y de hecho que sí quisiera empezar con unos pasos muy sencillos y básicos es importante que, como les mencioné primeramente se presente esto de una manera simple el niño necesita saber inicialmente que Dios lo ama que él es especial delante de los ojos de Dios que lo ama, presentar el plan Salvador después es importante que puedan saber también el hecho de que cada uno de nosotros hemos pecado presentarle este concepto de una manera muy sencilla que cosa es pecado recordar que tenemos que presentarle también con palabras pues muy comprensibles escuche con cuidado también para ver si él ha entendido yo recuerdo que cuando era pequeña nos presentaban en la escuela dominical de una manera muy creativa el concepto del pecado es todo aquello que no le agrada a Dios todo aquello que te hace mal a ti y que no le agrada a Dios eso es pecado entonces de una manera muy práctica se me quedó claro el concepto de pecado entonces podemos usar diferentes ilustraciones diferentes palabras que puedan puedes hacer entender a los niños los conceptos básicos lo otro, Cristo murió por ti y volvió a vivir para perdonarte de tus pecados el niño debe entender que nosotros como humanos merecemos el castigo por nuestros pecados la Biblia dice que la paga del pecado es muerte todos pecamos pero Cristo escogió ser castigado en lugar de él y por ello es que fue a la cruz después es muy importante llevar al niño a que tome una decisión debes arrepentirte y pedirle perdón a Dios es posible que el niño no conozca o tenga una vaga idea de lo que es el arrepentimiento pero le explicamos que significa lamentarse de vivir para uno mismo alejarse de ese estilo de vida y vivir, decidir vivir para agradarle a Dios luego viene una decisión también muy importante debes pedirle a Jesucristo que venga a tu vida y que sea el Señor y Salvador de ella no es suficiente solamente con tener conocimiento de Jesús tú pequeñito debes hablar con él debes pedirle a Jesús que entre en tu vida y luego lo guiamos con una oración muy sencilla para que él pueda aceptar al Señor como su Salvador importante realmente estos pasos para que nuestros pequeñitos también puedan entender a su temprana edad lo que significa el mensaje del Evangelio ahora qué tan importantes son las preguntas para percibir si es que el pequeño ha entendido exacto, es importante que nos aseguremos de que ellos pues han comprendido totalmente esto y las preguntas son a modo de reforzar reforzar el paso importante que hemos dado con ellos que se los ha llevado, se los ha conducido entonces preguntas básicas como ¿qué entendiste por pecado? ¿cuál crees que son algunas cosas que no le agradan a Dios? ¿qué necesitamos nosotros para ir al cielo? preguntas básicas que nos pueden ayudar a reforzar y a nosotros mismos poder entender si es que el niño realmente ha comprendido y ha entendido la decisión que ha llevado como lo mencioné inicialmente el uso del lenguaje comprensible es muy muy importante y desde ahí tenemos que establecer también un vínculo para que el niño pueda pues tener un crecimiento espiritual invitarlo a la iglesia hacerle un seguimiento esto en el caso de niños que de repente no tienen cierta información acerca de la Biblia, del Evangelio pero ¿qué hay en el caso de los niños que ya están creciendo o viviendo en un entorno cristiano? es muy importante lo que acabas de decir porque cada uno y cada niño debe tomar su propia decisión y el hecho de que de repente los papás o por ahí el abuelito o algún familiar tengan una continuidad en la iglesia eso no asegura que el niño haya tomado en realidad su decisión o pues sea cristiano yo escuché algo de un pastor muy conocido que dice Dios no tiene nietos Dios no tiene nietos Dios tiene hijos entonces esto que quiere decir que hay un punto en el ser humano que cada uno tiene que tomar su decisión los niños tienen la capacidad de poder entender y de poder saber el momento en que ellos toman esta decisión entonces digo a los papis, a los maestros no hay que obligarlos hay que darles el tiempo hay que orientarlos conducirlos, guiarlos y pues llevarlos a que ellos mismos tomen la decisión en el tiempo adecuado que lo hagan por convicción exactamente eso es así por convicción ¿existen ayudas visuales para que los pequeños puedan entender mejor el Evangelio? Diana, es muy importante la mente del niño es más fotográfica y se quedan mucho más que palabras siempre las ilustraciones entonces es muy importante que podamos tener especialmente para los más pequeñitos es muy recomendable niños de 3, 4 y 5 años que podamos tener estos materiales visuales que nos van a ayudar pues a ilustrar de una mejor manera y presentar el Evangelio entonces sí, es recomendable Dicho todo esto, Rosario la audiencia ha de estar preguntándose ¿dónde encontramos estos recursos, estos materiales para poder aplicarlos justamente en la enseñanza de nuestros niños? La sociedad bíblica peruana tiene la misión de poner la palabra de Dios al alcance de todo peruano a un precio que pueda pagar en un formato que pueda usar y que pueda ser accesible esto también incluye obviamente a los niños nosotros hemos elaborado unos materiales muy importantes muy sencillos, muy dinámicos, muy creativos para poder presentar el mensaje del Evangelio a los niños entonces tenemos sí, justamente ahora he traído aquí, lo voy a mencionar para nuestros amigos oyentes para que tengan una idea de qué materiales tenemos pues he traído unos folletos evangelísticos para niños, especialmente un formato para niños que son muy diferentes obviamente de lo que se elabora para el adulto ahora estamos cercanos de una fecha como lo mencionaste Alberto que se celebra el Halloween yo creo que es una oportunidad para las iglesias de poder realizar actividades creativas y poder presentar la palabra de Dios a los niños entonces tenemos materiales preparados para ellos con información, con textos de la palabra de Dios aquí también tengo unos folletos muy interesantes y si pueden ver el contenido también contiene no solamente el mensaje de la palabra sino también pues unos dibujos para que ellos puedan colorear algunas actividades para que puedan resolver a un precio muy módico y en un lenguaje muy sencillo exactamente muy bien Rosario, realmente maravilloso todo este material para los pequeños es un gusto tenerte aquí en la cabina y de verdad muchas gracias gracias a ustedes los esperamos en la avenida Petit Tuars 969 de 9 y media hasta las 6 y media en horario corrido y pues gustosamente vamos a estar atendiéndoles ya saben todos los recursos evangelísticos para los más pequeños en la casa de la Biblia estuvo con nosotros Rosario Guevara promotora de ventas de la sociedad bíblica peruana recuerda cuán precioso oh Dios es tu gran amor todo ser humano haya refugio a la sombra de tus alas hasta mañana en Pacífico Radio hemos presentado la Biblia para todos un programa auspiciado por la sociedad bíblica peruana los esperamos mañana a la misma hora a laму a la a a a a Gracias por ver el video.